A partir del 5 de julio, incorporamos en nuestra ciudad la separación de residuos. Ahora los vecinos deberemos separar en nuestros hogares los elementos de vidrio, plástico, cartón o papel del resto de los residuos para llevarlos posteriormente al punto verde, donde deberemos depositarlos en los contenedores correspondientes. En esta primera etapa, la zona donde se implementará el sistema está comprendida en las manzanas que se encuentran, entre las calles Marcial Baudagna, Bartolomé Mitre, Vicente Ríos de Bocos y Fernando Herb. El punto verde está situado en el Centro de Apoyo al Niño y la Familia Virgen Niña, Tomás Juárez, 1451. Si vivís en otra zona y lo mismo querés sumarte, no dudes en separar tus residuos y llevarlos a este punto verde. Cuidemos nuestra ciudad, separemos juntos. Municipalidad de Ciudad de Arroyito, Plan Estratégico de Arroyito.